¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias a usted por acompañarnos a esta hora de la tarde aquí en Super Channel 12, el canal de las noticias. Su programa El Reportero, nos damos inicio en punto de las 12 del mediodía. Ya estamos a 8, ya estamos a 8 de marzo del 2017. ¿Qué se celebra hoy? Nada, es un día normal como cualquier otro día. No se celebra nada, así tal cual, sin pena ni gloria, así pasa el día, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Usted está con nosotros a esta hora? Mande su mensaje, su queja, su denuncia, petición, algo que tenga que comentarnos con mucho gusto. Estamos abiertos. Es 878-122-22. 22 es el centro de mensajes. Si usted nos quiere marcar, 78-22-815. Así de fácil, 78-22-815. Marquenos, aquí estamos para servirle. Usted es, ¿cómo decíamos? Usted es el protagonista principal de esta telenovela. Así de fácil. De aquí nos vamos rápidamente del otro lado del estudio, porque ya está listo. ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿Qué va a ser en estos días? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar precisamente el clima? Ya ve que hoy en este día, hoy en este día, el clima es muy cambiante, dicen algunos, porque es propio del día. ¿Qué si en la mañana hace frío? ¿Qué si en la tarde hace calor? ¿Qué si va a llover? ¿Qué si va a granizar? ¿Qué si hace mucho aire? Muy cambiante el clima, ¿eh? Por lo mismo del día de hoy. Y ella es Leslie de la Garza. Adelante, Leslie, con la autoridad del tiempo. Adelante, Leslie. Muy buenas tardes. Con la autoridad, no, acuérdate, yo soy la autoridad del tiempo. Y bueno, pues sí, como lo comentabas ahorita, es un día muy cambiante. El día de hoy se viste de gris el cielo, porque bueno, tenemos en este momento un cielo nublado. Permanece este cielo con un tanto de nubosidad y también la temperatura se mantiene fresca entre los 16 y los 17 centígrados en este momento. Precisamente para nuestros amigos del sur de Texas se encuentran en una misma condición, un cielo nublado para todo el sur de Texas del río mantiene un valor en los 17 centígrados. Para Ubalde en los 16, San Antonio mantiene un valor actual en los 18 centígrados. Y bueno, para la región carbonífera y los cinco manantiales, la temperatura actual en los 17 centígrados, como te comentaba, es una temperatura muy similar en ambas regiones. Y para esta tarde, bueno, pues tendremos una tarde fresca. Se mantiene este ambiente ligeramente fresco para el sur de Texas del río. Alcanzar un valor en los 20 centígrados, una temperatura todavía pues un tanto fresca. El cielo parcialmente soleado en del río. Ubalde y Crystal City mantienen un valor para esta tarde entre los 18 y los 20 centígrados. Y bueno, San Antonio va a alcanzar un valor máximo en los 21 centígrados. El cielo parcialmente soleado y para la región carbonífera y parte de los cinco manantiales, bueno, pues van a alcanzar un valor entre los 22 y 23 centígrados. Hay precipitaciones para la región norte de Huahuila. Y es que, como usted puede observar en su pantalla, en estos momentos le voy a mostrar en el radar que algunas lluvias ya se están haciendo notar en algunos sectores. Chava, yo les comentaba, en estos días que va a haber muchas precipitaciones, que el día de hoy precisamente alcanzaremos un 40% de probabilidades de lluvia, bueno, pues que consideren las personas, consideren cambiar sus rutas. Porque en algunos sectores, pues sabemos que hay encharcamientos en donde luego existen condiciones que afectan a nuestro automóvil, a nuestro camino, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces vamos a tener que modificar estos lugares en donde vamos a estar transitando el día de hoy o el resto de la semana. Para algunas personas les agrada mucho que esté la lluvia, otros no tanto. Pero, pues las condiciones ya están y como pueden ver, son lluvias ligeras en algunas partes, en algunos sectores en este momento está inclinado más allá por San Carlos, Jiménez, estas lluvias ligeras que conforme avance las próximas 48 horas va a incrementar esta posibilidad de lluvia. También en nuestra ciudad de Piedras Negras, el día de hoy la temperatura alcanza un valor máximo, unos 19 centígrados, como ya le comenté, es un día fresco. Y el viento se mantiene en los 7.4 kilómetros del oeste. Y para esta noche desciende la temperatura, una temperatura fresca, no hay mucho cambio en realidad. Y podemos ver que las precipitaciones cesan un poco por la noche, pero se mantienen para el día jueves. Acercándonos ya al fin de semana, la temperatura alcanza un valor templado, unos 26 centígrados. Esta probabilidad de lluvia también se mantiene en un 40% para que usted lo considere. Y lamentablemente, Salvador, déjame decirte que este fin de semana estos planes van a ser distintos, porque las lluvias continúan y probablemente vamos a tener que estar dentro de casa. Hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo, pero es día de comunicarse con nosotros, es día de hablarle a Chava, es día de informarse en el reportero urbano. ¿Cómo podemos interactuar tú y yo? Bueno, pues directamente en nuestra página oficial facebook.com diagonal superchannel 12, directamente en los videos, en el video, perdón, en donde usted puede ver esta transmisión totalmente en vivo. Si usted tiene problemas con su cable, si usted no está en algún automóvil o no nos sintoniza, por recuerdo 96.7, bueno, nos puede ver totalmente en vivo, hacer su denuncia. Ayer nos llegaban tres denuncias muy interesantes, que seguramente, Chavita, estuviste trabajando en ello. Y pues es un espacio abierto para las personas, para que puedan interactuar, para que puedan mandar sus saludos, para que puedan hacer un comentario conforme a los temas que se manejan el día de hoy. Ya lo sabe que Chavita está esperando interactuar también con usted. Yo regreso más adelante con más información. Y en este momento, Chavita, me gustaría saber qué vas a comer el día de hoy, qué se te antoja, porque hoy sí es un día nublado, es un día fresco. Entonces, me gustaría saber qué tienes para el día de hoy en tus alimentos, en tu lista de alimentos. Gracias, Leslie, por la información de la autoridad en el tiempo. Y fíjate que sí, hoy tengo pensado unos tibones. Ajá. A la plancha, ahí al comal. Andamos fresas, andamos fresas. Sí, pobres de aquellos que comen pura sopa maruchan, ¿eh? Saludos a mi productor, por cierto. Que no comen algo saludable. Sí, sí, sí. Déjame decirte... Con pico de gallo. Ándale. Pico. ¿Avocatito? Pico de gallo. Saludos para los laureles que comen puros frijoles. Oye. Ahí, por cierto, ahí por donde están las chivas viviendo. Ajá. Por ahí, más o menos. Oye, déjame decirte que yo esperaba que dijeras hoy, sí, hoy que está nublado. No, no, no. Un caldito de res. No, no. ¿No? Un caldito de res, algo así. Un caldito de res, no, no se me antoja hoy. Un caldito sustancioso, que esté sabroso para el día de hoy, ¿no? No, no, Leslie. Andas bien, mira, andas bien trastornado de los alimentos, chavita. Bueno, un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en la serranía, que nos escuchan en los ranchos también, chavita, que precisamente gustan mucho de estos días lluviosos. Les mandamos un saludo muy especial. Y bueno, pues nada más me queda decirte que si haces algo rico de comer el día de hoy, pues me invites. Ándale, pues. Yo bien puesta. Regreso más adelante con más información y ya lo sabe, tenemos una cita en Facebook, ¿ok? Te agradezco. Saludos, chavita. Te agradezco, Leslie, gracias. Vámonos con información precisamente de los puentes internacionales, uno y dos en esta tarde. Vámonos con el puente internacional número uno. La información que tenemos para usted, que ya está decidiendo viajar a Paz, a San Antonio, San Anton, a Dallas, a Houston. Allá al 210, saludos hasta el 210. A mi estimado Gerardo Peña, allá en la Unión Americana, el puente internacional número uno. Este presenta carga vehicular, sí. Es poca la carga vehicular que presenta el puente internacional número uno. Número uno. Le puedo informar en estos momentos que el puente presenta tres cuartos, ¿eh? Tres cuartos de carga vehicular. No es mucho el tiempo estimado para su cruce allá a la Unión Americana. Si acaso unos, ¿qué te gusta, Mario? Diez minutos. Más o menos diez minutos de cruce por el puente internacional número uno. Ahí está la información de este puente internacional. Vámonos con el puente internacional número dos. Rápidamente hasta aquel lugar para informarle a usted el movimiento vehicular que se registra también en este cruce internacional. Y que usted tenga las dos opciones del puente internacional uno y dos. También este es mínima la carga vehicular que presenta el puente internacional número dos. Este también presenta aproximadamente tres cuartos del puente de carga vehicular. O sea, no hay mucho contratiempo en ambos y no es mucha la diferencia. Puede irse por el uno o por el dos. Es más o menos el mismo tiempo estimado de cruce en estos dos puentes internacionales. Y ahora les presento, les presento precisamente el tipo de cambio. Centros Cambiarios La Villita presenta El Tipo de Cambio. Y en esta tarde El Tipo de Cambio a la compra 18 pesos cerrados y a la venta 18 pesos con 50 centavos. En las casas de cambio, aquí en Piedras Negras, a la compra 18 pesos, a la venta 18 pesos con 50 centavos. Esto fue El Tipo de Cambio, cortesía de Centros Cambiarios La Villita, con 10 sucursales en Piedras Negras. Hay la información del tipo de cambio. Gracias a usted por estar pendiente con nosotros. Vamos también con el centro de mensajes 878-122-2222. Gracias por comunicarse. Dice, en el República están patrullas multando a las personas por exceso de velocidad. Y aún, aunque no vayas a exceso, te ponen la multa. Eso le pasó a mi esposo. Él dice que no iba a exceso de velocidad. Ya que acababa de prender el semáforo y tenías como 10 carros parados para multarlos la queja que nos mandan. En el República hay unidades de seguridad pública realizando multas a personas que van a exceso de velocidad. Pero hay quienes no están de acuerdo porque dicen que ellos no van a exceso de velocidad como lo marcan. Y en este caso, pues no concuerda la multa que le ponen a los ciudadanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sara Natalí. Sara Natalí, ¿de dónde nos habla Sara? De acá de la Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasa allá en la Lázaro, Sara? Es que era sobre el caso de mi sobrinito, el que tenía el niño, el tumor en la cabecita. ¿El que vive ahí por el centro de salud? Sí. ¿Qué pasa con tu sobrino? Es que a él lo internaron desde el sábado porque tenía bronquios. Permíteme tantito, permíteme tantito, Sara. A sus órdenes, ¿qué pasó con tu sobrinito? Es que a él lo internaron desde el sábado. Ajá. Que tenía bronquios. Ok. Y apenas hora salió y queríamos ver si nos podía conseguir un nebulizador porque él lo necesita. Ajá. Y para ver quién se ponía, pues, en las manos, ¿verdad? Para prestárnosnos o regalar un nebulizador para mi sobrino porque él sí estaba agradecido y apenas salió ahora. Sí, tiene el problema de los bronquios, obviamente, por este tipo. Nada más recordar, ¿cuántos años tiene su sobrinito? Tiene ocho meses. Ocho meses. ¿Cómo se llama él? Ángel. Ángelito. Ángelito de ocho meses. ¿Qué dirección tiene Ángelito? En la avenida Miguel Garza. Sí. Dos mil setecientos dos. Miguel Garza, dos mil setecientos dos. Ajá. Ahí, frente al centro de salud. Sí. Ok, ahí frente al centro de salud, por el vaso captador, por ahí vive Ángelito, requiere de un nebulizador. Con mucho gusto, estamos anunciando esta petición que nos haces. Con mucho gusto, señora. Sí, porque pues también del de este que tenía el tumor en la cabeza, yo no sé por qué la gente no nos quiso apoyar, pues si el niño está malo. Como yo digo, él es una criatura inocente que él ahorita no sabe, ¿verdad? Que apenas está empezando a vivir, pues a ver si la gente nos puede apoyar, porque es una criatura ahorita por él y mañana por otra gente. Le agradezco. Y estamos para servirlo. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, pues ahí están solicitando un nebulizador para un niño de ocho meses, se llama Ángelito, él vive en la calle Miguel Garza, número dos mil setecientos dos, en la colonia Lazaro Cárdenas. Ahí cerca del centro de salud, frente al centro de salud, de hecho, frente al centro de salud, a la altura del vaso captador, ahí vive Ángelito. Necesita de un nebulizador porque tiene problemas con los bronquios, obviamente, este problema de salud que él tiene requiere de este tipo de aparatos para poder absorber el vapor o el medicamento vaporizado y poder expulsar las flemas. Que él se pueda recuperar de este problema de salud. Ángelito, de ocho meses, está solicitando este aparato. Usted tiene uno, háganoslo saber a través del centro de mensajes o puede llevárselo, prestárselo sobre todo, o si se lo quiere donar, están abiertas las puertas de su domicilio en la calle Miguel Garza, número dos mil setecientos dos, en la colonia Lazaro Cárdenas. Yo me voy a un corte comercial, no le cambie. Nosotros volvemos con la información. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate, UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. Estamos de regreso ya con más información. Fíjese en entrevistas que realizamos en las calles de Piedras Negras. Platicamos con el señor José Alfredo Rodríguez. Él es propietario de un negocio ahí sobre la calle Padre de las Casas. Cruce con calle Abasolo. Esta calle que precisamente da al puente internacional número uno. O también al centro de Piedras Negras. Es muy transitada esta vialidad. Pero ya lo habíamos reportado. Habíamos reportado un tema sobre un poste que está dañado de la base. No es de ahorita. Ya tiene poco más de un año. Inclusive, hace algunos días hubo otro percance vial. Y el automóvil fue a impactarse en este poste también. Y tantos choques que han ocurrido que se impactan en este poste de la esquina de Padre de las Casas y Abasolo. Pues poco a poco lo han ido deteriorando. Inclusive, si usted lo puede apreciar en las imágenes. La base pues ya está prácticamente movido. El poste de su base. Ya está movido. Sostenido nada más. Primero que nada en la base por las varillas. Y obviamente el cableado de alta tensión que sostiene este poste de concreto. Por lo que atención para el nuevo gerente de la empresa Comisión Federal de Electricidad. El superintendente. El nuevo superintendente. Acaba de llegar aquí a Piedras Negras. Al frente de esta empresa de Comisión Federal de Electricidad en Golfo Norte. Atención con estas quejas. Requieren, así lo dicen, porque es un peligro. En un dado momento puede colapsar este poste. Y crear sin duda un accidente mayor entre transeúntes, automovilistas y propietarios de negocios a la redonda. Donde se encuentra ubicado este poste. De esto platicamos precisamente con el señor José Alfredo Rodríguez. Bueno, pues este poste ya tiene bastante tiempo. Fácil, un año tiene. Que fue el primer accidente que lo sacó de su base. Está movido como 30 centímetros. Y ha habido varios accidentes. Como 4 o 5. Y nunca se ha reparado. Está detenido con los alambres de los cableados de luz. ¿Verdad que hay? Pero está en la base. Ya está fuera de la base. El tiempo y la falta de atención de este, pues puede ocasionar un accidente lamentable entre este sector. Bueno, pues sí, puede ocasionar un accidente fuerte. Si llega a caer, pues dañar vehículos, personas o también las computadoras y la gente que tiene aparatos eléctricos. ¿Por qué no se ha atendido? No, pues eso sí no sabría decirle. Probablemente andan muy ocupados extendiendo redes o algo. Ya ve que está creciendo mucho la ciudad. Una zona muy transitada. Familias completas caminan por aquí, automovilistas que van a la Unión Americana también, por ahí transitan. Y un área de muchos negocios. Sí, pues realmente, imagínense la fila que se hace de coches perigolpadas. Llega a caer el poste o los alambres ahí en un momento de esos y pues es muy fatal eso. El mensaje directo a CFE, ¿no? Bueno, pues a quien se encargue de esa área. Yo creo desde obras públicas, ¿verdad?, que deberían ellos coordinarse. Inclusive pusieron un cordón ahí para prevenir a la ciudadanía que no pase por esta parte. ¿No es la solución? No, pues es que ahora en este último accidente de la semana anterior lo colocaron, pero pues es lo mismo si no está, ¿verdad? La gente es más peligro porque bajan a la calle y es rápida la vía. ¿Qué condiciones presenta el poste esto? Bueno, pues ya está completamente fuera de la base. Ya está detenido con el cableado, como le decía. ¿Qué sector es? Es aquí en el centro, es Matamoros y Padre de las Casas. Ojalá y sí lo atiendan, ¿no? Urge que se atienda este problema. Pues sí, es un problema bastante fuerte que, como le digo, si un día llega a haber otro accidente o inclusive, pues no sé qué tensión tenga ya los alambres que puede caer en cualquier momento eso. La situación de esta queja en el sector centro de Piedras Negras, el poste que está dañado de su base. No es de ahorita, es de mucho, de mucho tiempo, este poste que está ubicado entre las calles de Abasolo, cruce con Padre de las Casas. Atención para Comisión Federal de Electricidad, al nuevo superintendente. Hay chambia que ser en Piedras Negras y nos lo dicen a través de las denuncias. Dice, buen día. Chavita, manda saludos a Juanita Rodríguez. Saludos a Juanita Rodríguez, gracias. Vámonos con más información. Tenemos información sobre este problema que nos denuncian allá en la colonia Cumbres, familias de aquel sector. Platicábamos precisamente con estas familias sobre el tema de las denuncias, el problema con la red de drenaje. Pues resulta que ya atendió Cimas, ya atendió el problema de la red de drenaje, pero a los que nos comentan, mi estimado Lalo, nos comentan el problema que enfrentaban los vecinos de este sector es que el registro prácticamente estaba lleno de basura. Sigue habiendo gente inconsciente que tira basura a los registros, tira basura a los registros y ahí enfrentan el problema de que cuando vienen las lluvias o en las calles que hay tanta basura como estas que vemos ahí en las imágenes, vienen las lluvias y las arrastra precisamente a las alcantarillas y de ahí proviene el taponamiento en la red de drenaje y pues obviamente el agua busca salida y por eso se ven afectadas estas familias. Así es que ya atendió Cimas, pero la segunda, hay que tener un poco más de higiene. Por ejemplo, estos de la calle Crimea, atención familias de la colonia Cumbres de la calle Crimea, si bien es cierto que el camión recolector de basura no entra a la calle Crimea por lo angosto que está la calle, los vecinos optan por depositar la basura en la esquina. Todas las bolsas ahí las ve, pasa el camión recolector de basura y se lleva las bolsas, pero obviamente dejan basura ahí en ese lugar. Vecinos, hay que agarrar una escobita, un recogedor, una bolsa y recoger toda esa basura que ahí se queda. No hay que ser, la verdad, porque toda esta basura que ustedes dejan ahí, vecinos de la calle Crimea, después vienen las lluvias y las arrastran a los registros o a las alcantarillas y viene el problema de taponamiento en la red de drenaje. De aquí nos vamos hasta la colonia Morelos. Allá en la colonia Morelos, conocida también en el Bajo Mundo por la Concha, este problema que tienen en la calle Cerrada de la colonia Morelos. Calle Cerrada, a la altura del número 10001, hay un árbol de pinabete que ya está en estas condiciones. Mire usted, el paso del tiempo, las condiciones climatológicas, algún otro factor y el crecimiento de este árbol ha ocasionado que crezca de esta forma, torcido, y el brazo, en dado momento puede caer y caer, dañar cableado. Uno. Dos. La casa con el número marcada 1001 puede ser afectada en el momento de que caiga este árbol, lo podemos apreciar ahí en las imágenes, y por ello los vecinos piden a la autoridad, porque, mire, le voy a comentar, marcada con el 1001 de la calle Cerrada, o a un costado, que es la calle Progreso, vive la regidora del partido Nueva Alianza, que fue una regiduría donde ella se sacó la lotería, ¿verdad?, porque de trabajo de pueblo no tiene absolutamente nada. La cuestión es que ahí le dieron la regiduría y vive ella en la calle Progreso del sector de la colonia Morelos. Los vecinos se han acercado con ella como regidor. Oiga, regidora, pues échenos la mano, tenemos este problema. Pues, ¿qué cree? Que hace caso omiso a las peticiones de la ciudadanía. Por eso lo he comentado siempre, muchos regidores o muchos funcionarios públicos se les olvida qué significa esa frase, la función pública, y una de ellas es la regidora del partido Nueva Alianza, de la colonia Nueva, es la colonia Morelos, perdón, donde los vecinos insistentemente le han dicho y ella tal parece que le entra por un oído y le sale por otro. Por eso les digo, muchos regidores se sacaron la lotería porque si van y le preguntan al pueblo, oiga, ¿conoce usted a la regidora Nueva Alianza? Ni en su cuadra la conocen. Con eso les digo todo. Pero ahí está el problema y con mucho gusto atenderemos y pasaremos este reporte a ya sea Protección Civil o al Departamento de Obras Públicas o al Departamento de Bomberos. Gracias Mario. De aquí nos vamos con Ricardo. Bueno, él se encuentra en la Cruz Roja Mexicana con personas que sin duda sí trabajan en pro de la comunidad. Ellos deberían de ocupar el puesto de regidores, créanme, saben de lo que es la función pública, pero desde sus trincheras estamos hablando del Club Rotario Piedras Negras Poniente que hoy cumple 15 años con la actividad de las jornadas quiroprácticas. Y ahí se encuentra Ricardo. Bueno, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como lo mencionas, ya son 15 años ininterrumpidos, ¿verdad? Que se presentan aquí los doctores que vienen de Estados Unidos de distintas partes de aquel país a prestar sus servicios gratuitamente y, pues bueno, la comunidad se debe beneficiada estos doctores que son invitados y que ellos cordialmente vienen aquí hacia el trabajo, Chava, y pues ellos, gracias, vienen a la invitación del Club Rotario Poniente, ¿verdad? El Club Piedras Negras Poniente, Chava, ellos sí trabajan, Chava, hablando ya de trabajo y ellos cada año siempre están al pendiente gestionando para que vengan y de ellos nos va a hablar aquí el presidente de este periodo que se llama Alfonso Mesa para que nos dé más a conocer más a detalles de lo que están haciendo aquí y desde luego invitar a la ciudadanía que padezca de un problema para que vengan y aprovechen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Alfonso Mesa, pues la invitación nuevamente a toda la ciudadanía para que acude a esta jornada. Muy buenas tardes, pues estamos arrancando la jornada quiropráctica en la administración de la Cruz Roja y nos invitamos a toda la ciudadanía que despiste y que tenga algún padecimiento que venga es totalmente gratis que estamos aquí ahorita hasta la una de la tarde y regresamos de tres a siete y día jueves y viernes de nueve a dos de la tarde. ¿Hay un poco límite o total de personas que puedan venir? ¿No hay un poco límite o total de personas que pueda llegar? Que pueda acudir temprano, nosotros también que se acude y lo atendemos por el tiempo. Muy bien. Y estaba aquí me encuentro también con una de las doctoras que viene de allá de Estados Unidos. Spanish? No. What's you want? What's your name? Sorry. Where's your name? Oh, okay. Harrison, Arkansas. Ah, por aquí viene ya el traductor. ¿Quién le puede preguntar qué tipo de problemas están atendiendo aquí? What kind of problems are you in? You need some muscular problems with the spine, shoulders, neck, back, knees, la espalda, los hombros, las rodillas, la columna, la cadera, todo ese tipo de problemas. ¿Le puede preguntar si dan alguna terapia y también si recetan algún tipo de medicamento? Do you give any therapy or any kind of medicine? We do not give any medicine. We do all the things we do in turn by our hands and then we actually give exercises to strengthen the areas that are working? They just ask. Solo le dan ejercicios para que se mejoren, para que se acomoden los huesos. Muy bien. Esto es parte de lo que se está manejando aquí. Le damos las gracias aquí a las personas. Thank you. De nada. De nada. ¿Puedes decirle que puede invitar a la gente para que venga en este formato? Can you invite the person to come to here to the enrollment? Anybody that would like to come, we would love to help. So if you want to come, you're more than welcome because Getters Negros is our family and friends and we want to help anybody that we can. que cualquiera que quiera venir está bienvenido y que Getters Negros pues es como nuestra familia y ustedes son nuestros amigos. Pregúntale si la primera vez que vienes. Is the first time that you come to Getters Negros? No, this is my 15th. Ok. ¿Es de 15th? Desde la primera. Desde la primera. Es la fundadora de usted. Do you are the Canadian? Sí. And my husband. Ah, ¿Es un esposo viene, verdad? Sí, un esposo. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias también al señor presidente. Te voy a mostrar pues parte del trabajo que se está realizando aquí en estos momentos. Aquí, pues, no sé si puedan acostar a la persona que van a aprender para que la gente sepa el trabajo que van a hacer. Ok. Bueno, aquí hay una persona y se va a acostar para que veas el trabajo que van a realizar en estos momentos los chiroprácticos. Pues bien, ahí está Ricardo Bueno desde la Cruz Roja. Si usted, si usted quiere recibir esta atención por parte de médicos chiroprácticos que vienen de la Unión Americana que hoy el Club Rotario realiza su jornada 15, así como lo está mostrando Ricardo Bueno, ahí vemos al presidente del Club Rotario Piedras Negras Poniente, el señor Alfonso Mesa, recibiendo esta atención por parte de estos médicos y que usted tenga la confianza precisamente de que estos son expertos en la materia, en el tema de la quiropraxia, o sea, que no son ningunos aprendices o vienen a ver si pueden o que vienen a probar con ustedes a ver si les sale bien lo que es la quiropraxia. No, 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 para nada. Ellos son un trabajo de muchos años aquí en Piedras Negras. En la Cruz Roja van a estar el día de hoy, hoy inician, mañana jueves también van a estar y el viernes también van a estar aquí con nosotros en Piedras Negras, ahí en la Cruz Roja, diferentes horarios, acérquese. Alguien me preguntaba, oye chavita, ¿cobran algo? No, es completamente gratis, no cobran nada. ¿Qué necesito para que me atiendan? Primero que nada, si usted tiene o ya se atendió médicamente, llévese los diagnósticos o los exámenes que le hicieron o las radiografías o si no y tiene algún dolor de molestia muscular, vaya de espalda, de ciática o algún otro problema, acérquese con ellos. Hoy están ahí para atenderle los médicos quiroprácticos que vienen a visitar Piedras Negras y a prestar este importante servicio. Gracias a Ricardo Bueno por estas imágenes y la información. Ricardo, y saludos a Poncho Mesa y a todo su equipo del Club Rotario Piedras Negras Poniente. Chava, me preguntan que si vas a venir para atenderte porque parece que traes ahí también algún problema en la ciática. Sí, yo también traigo un problema pero de rodilla, Ricardo. Traigo un problema de rodilla y con mucho gusto más tarde o mañana nos damos la oportunidad de atenderlo precisamente ahí en la Cruz Roja. Ricardo. A ver, te van a invitar aquí, Chava. Chavita, acuérdate que ya te invitamos. Oye, la ordenza, aquí estamos en vivo ya para que vengas a atenderte aquí lo que guste. Con mucho gusto me acerco si no es hoy, mañana o el viernes, estos tres días que van a estar aquí en Piedras Negras. Ok, nada más te recuerdo que es de 9 a 2 de la tarde mañana y el viernes aquí te esperamos. 9 a 2 de la tarde mañana y el viernes Igual también de 2 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. Es correcto. Les agradezco mucho al Club Rotario Piedras Negras por esta información y ahí está para invitar a la gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Vámonos al corte. No le cambie. Ahorita volvemos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. En el Instituto Esperanza Sebastián Lerdo de Tejada registrados ante la SEP le ofrecemos un servicio educativo de calidad para sus hijos con un personal altamente competitivo con más de 25 años de experiencia desde preescolar hasta bachillerato general brindando una educación y formación en valores cristianos. También ofrecemos el mejor sistema bilingüe diseñado para aprender el inglés como primer idioma. Somos tu mejor opción. Tenemos inscripciones abiertas. Si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llamo ya piedras negras estamos en camino cuernos chuecos regresa plaza de toros monumental arispe sábado 1 de abril 8 de la noche venta de boletos en botas gonzález del di valencia y botas galindo venimos a sacudir tus emociones con el deporte más extremo sobre la tierra 12 y media de la tarde y es un placer saludarle nuevamente en este momento pues vamos a darle lectura a los mensajes que han llegado en su programa El Reportero Urbano Malena Franco una fiel seguidora de nosotros nos manda un mensajito por ahí dice saludos para todas las mujeres del universo en especial a mis dos hijas hermosas Stephanie y Marisol que Dios me las bendiga siempre de la villa y bueno pues mandamos un saludo muy especial a todas las mujeres del día de hoy sabemos que es 8 de marzo el día internacional de la mujer y bueno pues hay que saber valer este día tan especial hay que hay que ponernos contentas disfrutarlo porque el día de hoy se nos está reconociendo y bueno pues Luz Banda nos manda saludos simplemente y sencillo nada más saludos muchas gracias por tomarse su tiempo un saludo especial también a aquellas personas que están en su trabajo y aún así se dan su escapadita para estar viendo este su programa El Reportero Urbano Noemi Durán dice por ahí hola chavita es delito que los niños jueguen fútbol en la calle pregunta chavita que si es delito que los niños pues anden jugando en la calle porque una vecina se enoja y les echa agua o sea no los deja jugar y se pone agresiva y de esta manera este pues ahuyenta a los niños no echándoles agua pero ella pregunta si es delito que les dé cigarros ¿verdad? porque la señora esta pues les da les vende los cigarros a estos menores de edad se los vende y pues te invita chavita a que la investigues vive en la colonia gobernadores entonces bueno pues nada más un detalle crítico y muy importante en cuestión de menores de edad estamos hablando de una venta ilícita entonces para que lo tomes en cuenta hay chamba el día de hoy Salvador por ahí otro mensaje Betío Gil dice viene la lluvia también en camino viejo al moral y si precisamente para todo el norte de Coahuila hay lluvias en este momento se pronostican lluvias tormentas eléctricas el día de hoy desde un 40 hasta un 30% de probabilidades de lluvia y bueno pues por otra parte menciona que él tiene un hogar una casa por la maderería y bueno pues dice que hay un señor que limpia todo que le permite estar en su casa dice una casa en el señor y limpia todo el mugrero entonces pues no sé si en este momento quería mencionar que alguien pues le ayuda a recoger su casa por ahí me quedo un poco de duda en ese mensajito estaría bien que Betío Gil nos confirmara cuál era su mensaje pero ahí está ahí le dimos lectura por otro lado Josefina Arellano Flores una buena una buena fan una buena seguidora de este programa el reportero urbano nos dice buen noticiero y ahí están los likes las manitas y ya sabes de qué color son chavita son para ti todos los likes son para ti y hasta el momento esos han sido todos los mensajes que nos han llegado yo les agradezco que hayan tenido este momento en donde nos hayan mandado sus mensajitos invitándoles que el día de mañana también se comuniquen con nosotros y que sigan en sintonía de Super Channel 12 y también del reportero urbano porque todavía hay mucho más de este programa regreso contigo chavita y te saludo con mucho gusto gracias a Lesslie de la Garza por la información sobre estos temas también que usted nos manda a través de la transmisión en vivo de su programa el reportero urbano a través de la página del Facebook saludamos con mucho gusto ya en esta tarde al consul le agradezco que esté aquí con nosotros platicando de temas muy importantes consul ¿cómo está? chavita muy buenas tardes buenas tardes es el consul Arturo Rueda Arturo Rueda Barón que nos trae temas muy interesantes consul sí chavita pues me gustaría recordarle a nuestra comunidad de que ya abrió el centro de defensoría en el consulado este centro de defensoría es para orientar a todos nuestros con nacionales que tienen alguna duda respecto de algún asunto migratorio en Estados Unidos tenemos un abogado especialista en temas migratorios que nos nos apoya para dar cualquier tipo de consulta de manera gratuita ya sea para pasar de ser residente permanente a ser ciudadano para cómo conseguir perdón o cómo algún consejo en caso de ser indocumentados consejos qué hacer qué no hacer en caso de ser detenidos entonces pues les queremos recordar que ya tenemos este centro de defensoría en el consulado a sus órdenes y de hecho bueno sin duda a nivel nacional se ha hecho mucho hincapié en este tema consul en la apertura precisamente de estos espacios de defensoría para nuestros paisanos que viven allá en la unión americana y que en dado momento busquen este tipo de apoyos y que en tratar de pues contratar a alguien en estos temas allá en la unión americana sin duda representa un gasto mayor y hoy les brindan en los consulados en los consulados esta oportunidad a nuestros paisanos precisamente el tema del centro de defensoría muy importantísimo para la gente y sobre todo si alguien tiene dudas puede acercarse a cualquier consulado de ahí donde usted le quede más cerca y pedir información sobre esto consul si efectivamente el centro se habría abierto ya desde febrero pero este viernes 3 de marzo fue la inauguración formal digamos en los 50 consulados que tiene México en todo Estados Unidos entonces pues ahí está el centro de defensoría sus órdenes y bueno relacionado un poco con este tema queremos anunciar que vamos a llevar a cabo el segundo foro informativo en materia migratoria el primer foro se llevó a cabo el mes pasado y realmente fue un éxito estuvo lleno la gente pues nos acompañó asistió a plantear diversas dudas sobre temas migratorios y entonces bueno dado el éxito que tuvo este primer foro el jueves 23 de marzo a las 4 y media de la tarde vamos a estar inaugurando el segundo foro informativo en materia migratoria el cual será impartido por el abogado César Lozano Junior que es un abogado especialista en materia migratoria que tenemos aquí en el consulado Nígol Paz entonces pues hacemos una atenta invitación para que nos acompañen el jueves 23 de marzo a partir de las 4 y media en las instalaciones del consulado en Nígol Paz que es el 2252 en la calle Garrison ahí está la información también bueno pues muy interesantes los temas muy interesantes sobre todo esto de la defensoría este también precisamente sobre este foro informativo en materia migratoria también por si usted quiere acudir ahí en el consulado en el consulado chavita ambos ahí en el consulado para que usted que vive en Nígol Paz la gente que nos ve aquí cerca en Nígol Paz bueno puede acercarse y ir a calle Garrison si me lo permite consul seguimos platicando de los temas interesantes que trae y también si usted tiene alguna duda hágamelo saber a través del centro de mensajes que con mucho gusto se lo preguntamos consul claro que sí nos vamos a ir a un corte no le cambie ahorita volvemos ya llegó el raspadito a el mirador tenemos descuentos del 10 20 50 y 100% en tu compra de 100 pesos o más ven a surtir tu despensa y aprovecha las grandes promociones en nuestras sucursales contamos con todo lo que necesitas los martes miércoles y jueves son de frutas y verduras centro comercial El Mirador siempre cerca de ti porque nada va juntos hacemos más te invitamos a que aproveches el 5% de descuento en tu pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores solo en marzo las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes en la presidencia municipal y en la delegación beca ranza aprovecha el 5% de descuento en el pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores en Abajuntos hacemos más nos encontramos en casco gasolineras donde se genera confianza y bueno piedras negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos Claudio ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en casco gasolineras? las verificaciones periódicas ¿qué nos trae de beneficio a los clientes? el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque gasco gasolineras se la da realmente son 5 las estaciones en piedras negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca ¡inscríbete ya! próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo WANE si me gusta y bien estamos de regreso ya con más información consul antes de que continuemos con los temas que nos trae también muy interesantes nos mandan una pregunta a través del centro de mensajes consul si me permite le doy lectura claro que sí consul dice tengo una pregunta para el consul mi hija vive aquí en piedras negras es ciudadana americana tiene 14 años quiere pasar con mi hermano que tiene visa láser quería saber si puede pasar con él si no tiene ningún problema ahí a la hora de la revisión o sea si puede pasar con su tío para la unión americana pues si ella tiene una visa para Estados Unidos no tendrá ningún problema ella puede puede pasar con con un adulto sin sin problema el único requisito es el que tenga una visa vigente es el único requisito que tenga una visa vigente y de ahí en fuera mire puede pasar sin ningún problema porque lo si nos comentaban porque dicen mi no sé si el tema tenga que ver porque es menor de edad ahí no hay ningún problema dice porque a ver es ciudadana ciudadana americana la niña es ciudadana ella tiene 14 años eso es lo que nos está preguntando que es ciudadana americana si no tiene pues mejor o sea si es ciudadana estadounidense pues no necesita ni no necesita nada para ingresar a su país bueno pues ahí está la pregunta que nos hace usted a través del centro de mensajes un poco más despejada con la autoridad precisamente con conocimiento en esta materia sobre esto que usted nos cuestiona dice pero mi hermano a ver nos sigue insistiendo y le agradezco le agradezco para eso estamos consul para despejar ciertas dudas que tenga la audiencia dice pero mi hermano no tendrá problema al pasarla no porque siendo teniendo un vínculo familiar entonces no hay problema ese tío se puede comprobar a través de los documentos la afiliación familiar y no no va a tener ningún problema alguien me pregunta también a través del centro de mensajes consul me dicen una pregunta es verdad que están quitando las visas saludos chava gracias digo motivo verdad porque si a alguien le ha de haber comentado a esta persona que están quitando las visas también le debió de haber dicho el motivo el por qué efectivamente la gente de CBP tiene las facultades para cancelar una visa en el caso de que sospechen de que la persona o está trabajando en Estados Unidos o tiene algún algún problema en sus records entonces esto no se hace de manera generalizada pero si efectivamente tienen la facultad para cancelar una visa ahí está la respuesta para usted que nos está preguntando a través del centro de mensajes otra que nos llega consul buenas tardes chavita tengo una duda mis hijos son ciudadanos por nacimiento y mis papás tienen visa ellos en dado caso pueden pasar a mis niños gracias o sea quiero pensar que son los abuelos de los niños que son ciudadanos los abuelos tienen visa que si ellos en dado momento pueden pasar con los muchachos si yo no veo ningún problema es el mismo caso que el otro si exacto tienen un un vínculo familiar en el que las familias se mueven abuelos con nietos es más o menos la misma tesitura la misma exactamente de esto que me estaban preguntando dice buenos días chavita pregunte al consul que si puedo arreglar la visa porque tengo una hija que es ciudadana americana y dice que me recomienda el consul mi hija tiene 17 años bueno pues la niña es menor de edad todavía entonces pues tendrá que ir acompañada de sus padres al consulado de Estados Unidos en Monterrey o en Laredo y gestionar una visa de turista así de fácil así de fácil ok dice buenas tardes mi papá metió papeles para pedirme era ciudadano la metió en el 2003 pero falleció en el 2005 todavía puedo arreglar gracias nos comentan bueno en este caso particular le pediría que entrar en contacto con nosotros ahí al consulado para pasarle su caso concreto al abogado que tenemos y que revise dentro de las herramientas que ellos tienen en migración pues ver cuál es el estatus en el que se encuentra actualmente el proceso y pues con base en eso ya darle una orientación correcta ok para la persona que nos está preguntando y en unos minutos más ahí en su pantalla van a aparecer los teléfonos del consulado para que usted contacte precisamente las autoridades migratorias y le puedan dar como bien señala el consul pues una información correcta sobre estos temas dice si soy residente permanente y paso seguido a piedras negras ¿me pueden quitar mi residencia? si usted si esta persona vive permanentemente del lado mexicano pueden porque la residencia que da el gobierno de Estados Unidos es para vivir dentro de Estados Unidos entonces puede vivir fuera de Estados Unidos por un cierto periodo de tiempo pero si ya vive permanentemente en México y cruza solamente Estados Unidos para trabajar o para hacer algunas compras pues si efectivamente las autoridades de migratorias en Estados Unidos podrían retirarle la residencia ok ahí está otra de las preguntas consul dice chavita pregúntale al consul que significa cancel de cancelar sin prejuicio bueno este tipo de ves es que por ejemplo dan una visa y de repente la visa se vence por alguna razón o la cambian de un pasaporte para otro pasaporte entonces cancelan la visa sin perjuicio y la estampan en otro pasaporte o sea quiere decir que no hay un récord negativo a la hora de hacer una transferencia o la razón por la cual se cancela no es para perjudicarlo sino es por algún tema administrativo que pues no hay perjuicio en el cancelamiento ok ahí está otra de las dudas consul seguimos porque ya se empezó la gente a preguntarle que bueno que está aquí con nosotros nos dicen que bueno que está el consul ahí contigo sirve que aclaramos muchas dudas que tenemos bueno pues aquí está el consul Arturo Reda Barón desde la vecina ciudad Diego Paz que nos acompaña en este miércoles de platicando con el consul el consul dice buenas tardes yo estuve encerrado por ilegal y me dieron 20 años para no ir para allá aún puedo arreglar la visa tendríamos que hacer la consulta con el abogado que tenemos y ver como el caso anterior ver si usted ya pidió el perdón se lo dieron no se lo dieron tendríamos que ver su caso particular le pedimos igualmente por favor que entre en contacto con nosotros en el consulado para agendar una cita con nuestro abogado consultor en temas migratorios y con mucho gusto lo orientamos pues ahí está otra de las dudas atendidas también le comentaba a los muchachos de producción el teléfono precisamente del consulado para la gente que nos ve ahí en casita que quieren información sobre estos temas dice gracias a usted por comunicarse con nosotros buenas tardes disculpe es legal aliviarse en higo paz pagando el parto tengo visa de turista sí eso es totalmente legal efectivamente el único requisito es que tiene que pagar los servicios que recibe sí porque hay casos en los que muchas veces la gente cruza para tener al bebé en Estados Unidos y después regresa a México y deja la cuenta pendiente entonces eso sí es un problema porque no va a poder regresar hasta que cubra su deuda con las autoridades de salud en Estados Unidos exactamente el hospital donde se haya aliviado exactamente bueno pues ahí está dice buenos días a mi esposo lo detuvieron en Estados Unidos y yo al querer pasar por sus pertenencias me quitaron mi visa esto hace un año cree que pueda volver a sacar yo nuevamente mi visa para no decirle mentiras nosotros tenemos una base de datos en la que podemos ver realmente el estado en el que se encuentra o cuál fue la razón porque puede ser que pudiera haber sido un abuso de algún agente de migración el haberle quitado la visa por esa razón entonces tendríamos que hacer la averiguación correspondiente para ver cuáles fueron las condiciones por las cuales se le fue retirada la visa y con base en eso pues darle un consejo realmente cierto ok esas son las preguntas que nos hacen se nos quedan algunas también con mucho gusto las archivamos ahí consul la próxima que venga con nosotros le hacemos precisamente le damos lectura a todas estas con mucho gusto chavita para eso estamos aquí le agradezco consul que me haya acompañado al contrario chavita siempre es un placer y felicidades a las mujeres en su día ándale pues felicidades a todas las mujeres que ven el programa el reportero urbano de parte del consul de México en la vecina de Ciudad de Igua Paz gracias chavita y nosotros nos vamos usted quédese como siempre la mejor información aquí en televisión en TeleZócalo Vespertino como siempre Nidia del Rocío Díaz Orozco y Francisco Liñán Delgadillo le informan en esta tarde muy buenas tardes chavita